Así es, el día de hoy nos encontramos en este segundo gran encuentro de los bomberos forestales. Tenemos la bendición de poder contar con 31 brigadas de bomberos forestales que no solamente son de Santa Cruz, vienen de diferentes lugares del departamento, de diferentes lugares del país, y también tenemos bomberos forestales internacionales como ser de nuestro hermano vecino Paraguay, ¿no? Entonces, invitamos a todas las personas, a todos los ciudadanos, a que ellos puedan ir a la Villa Olímpica, a Bram Telchi, para que ellos puedan ver todos estos días lo que ellos van a poder demostrar, sus capacidades, sus aptitudes, sus fortalezas, ¿no? Entonces, y el día domingo, que es la clausura y la premiación al mejor equipo de los bomberos.